La empresa Cran Chile, que se dedica a la explotación de praderas para el cultivo de Berris, empresa de capitales norteamericanos, se encuentra en plena cosecha, por lo cual la maquinaria utilizada para realizar esta faena se ha encontrado en Los Potreros, oportunidad que aprovecharon desconocidos para provocar el fuego que destruyó la maquinaria. Personal policial encontró en el lugar una consigna a favor de la causa Mapuche. Personal que ingresaba a la faena se percató a las 7 de la mañana con 20 minutos del incendio. Las pérdidas se estiman en 200 millones de pesos. Al lugar concurrió el general Víctor Herrera, general de Orden y Seguridad, entrevistándose con el fiscal Alejandro Ríos, fiscal preferente para investigar los delitos de violencia rural en la región de Los Ríos. En primera instancia pareciera ser que hay intervención de terceros, porque indican los propietarios que no había, no aparece ningún elemento que pudiera indicar que haya sido por un tipo accidental. Pero la confirmación la hacen los peritajes que se están realizando. El hallazgo de un panfleto en el que se pide la liberación de los presos políticos Mapuche, ¿haría presumir de que esto tiene relación con otros atentados aquí en el mismo sector? Efectivamente se encontró un manuscrito en un panfleto, el cual se está analizando su contenido, se está también analizando la estructura del mismo a través de los peritos, para ver si tiene vinculación con este hecho y sobre todo si tiene vinculación con otros hechos, ya sea por su semejanza, por su contenido o por su contenido en cuanto a las leyendas que están impresas en él. El contenido se está analizando, pero está relacionado con lo que ustedes ya han visto en otros panfletos similares a estos hechos. A la fecha la Fiscalía tiene 17 ataques incendiarios que investigar, todos ellos ocurridos en la comuna de Lanco. Pese a que se investigan como delitos separados, existe una carpeta que agrupa todas las causas. El fiscal Ríos impartió orden de investigar en forma conjunta a la Policía de Investigaciones y a Carabineros.